La izquierda suele venderse a sí misma como un movimiento ideológico que promueve la fraternidad, la empatía, el amor universal dentro del género humano. De ahí sus exigencias de igualación coactiva material entre los individuos. Si todos somos hermanos, todos tenemos una obligación, que debe ser ejecutada, aunque sea por la fuerza, de ayudar a los demás. Y aquel que reniegue de esa obligación de asistencia obligatoria coactiva al prójimo es en realidad un sociópata que reniega de la vida fraternal en sociedad y, por tanto, las preferencias hiperindividualistas o sociópatas no deberían prevalecer sobre los derechos colectivos que mantienen esa armonía dentro del género humano. A la hora de la verdad, sin embargo, muchas personas de izquierdas, cuando los ciudadanos no votan como quieren que voten, es decir, cuando los ciudadanos no les entregan el poder del Estado, no les entregan las llaves del poder absoluto del Estado, pues ya no demuestran tanta fraternidad, tanta empatía, tanto amor hacia el género humano. Más bien parecería que esa señalización hacia terceros de que ellos son muy virtuosos, de que ellos quieren mucho a la humanidad, es simplemente una falsa apariencia para manipular a los ciudadanos y que sean ellos quienes lleguen al poder y, una vez instalados en el poder, para que cuenten con manos absolutamente libres para ejecutar cualquier política intervencionista y restrictiva de las libertades individuales de las personas, apelando a esa empatía, a esa fraternidad universal que ellos serían los encargados en la tierra de ejecutar. La frase de que no hay nada más tonto que un obrero de derechas se ha convertido en un lugar común siempre que la izquierda pierde las elecciones porque una amplia mayoría de ciudadanos, entre los que se encuentran obreros, clases medias, clases de renta media-baja, no apoyan a los partidos de izquierdas que supuestamente deberían apoyar por su adscripción a una determinada clase social cuyos intereses materiales son supuestamente defendidos por esa élite intelectualoide de izquierdas, que luego no tiene reparos en insultar a esos obreros de derechas cuyos intereses dice defender, cuando en realidad tan solo aspira a instrumentarlos para alcanzar el poder sobre sus hombros. Por eso, cuando no le sirven para alcanzar el poder, rápidamente emerge el desprecio, el insulto, el desdén o la antipatía hacia esos obreros de derechas que no han apoyado a sus salvadores intelectuales de izquierdas. Lo hemos podido ver también en las recientes elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, declaró después de las elecciones, después de que Podemos no lograra ni mucho menos el resultado que ellos probablemente esperaban en las elecciones madrileñas, declaró lo siguiente, Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein. Cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, te estás equivocando. Hay 2 millones de madrileños que viven en una burbuja y son capaces de perder de vista que Madrid es el lugar donde más ancianos han muerto en las residencias por culpa de la gestión de Ayuso. ¿Pero usted lo dijo? ¿Qué hacemos con los gilipollas que cobran 900 pavos y votan a Ayuso? ¿Dijo usted eso? ¿Lo admite? ¿Cuál es el problema de esa frase? No, no, no. Digo que sí. Pues está grabada. Es la denuncia que dicen que usted había dicho eso. Le pregunta a usted directamente si usted se da por aludido y dijo esta frase. No más. ¿Qué pasa? ¿Que los que ganan 900 euros y votan a la derecha son Einstein? Es decir que es un clásico. Es un clásico de que cuando tienes una conciencia falsa de la realidad y votas a tus verdugos, pues te estás equivocando. Pero no pensemos que estos insultos, estos exabruptos de monederos son los únicos que se han producido dentro del llamado bloque de izquierdas. Si bien esta no ha sido una reacción universal por parte de todas las personas que se adscriben a la izquierda, sí es cierto que muchas de las que se adscriben a ella sí han reproducido este tipo de mensajes. En este vídeo vamos a recopilar algunas de las principales descalificaciones que se han dirigido contra los obreros de derechas. Y en un próximo vídeo ya explicaremos por qué no es necesariamente incompatible ser obrero y ser de derechas. Empecemos con un tuit del periodista Antonio Papey que manifestó lo siguiente. Ha habido un trasvase a la derecha de sectores de izquierdas seducidos por la libertad, entre comillas, de los bares abiertos y de las noches de farra mientras las uvis están llenas. Es todo muy primario. Vamos, que los obreros que votaban a la izquierda ya han empezado a votar a la derecha muy listos no son. Son primarios, tienen una inteligencia muy básica, muy fácilmente manipulable. Pero sólo los que votan a la derecha. Si esos obreros votarán a la izquierda ya no serían primarios, ya no serían básicos. Tendrían conciencia de clase y, por tanto, serían muy sofisticados e inteligentes y muy racionales porque harían lo que tienen que hacer. Sigamos con un tuit del tuitero Napoleón Dinamite va en patinete. Un tuitero no especialmente conocido, pero fijémonos en el número de retuits y, sobre todo, de me gusta. Dice «Ir al colegio electoral y cruzarte con tu vecino, el tornero fresador del BMW en paro desde el año 2018, con el fachaleco y la pulserita de España. Y luego se molestan cuando monedero les llama gilipollas». ¡Hombre, a ver! De nuevo, si eres un obrero que está en paro desde el año 2018 y votas a la derecha, es que eres tonto. Porque quien tiene la culpa de que tú estés en paro desde el año 2018 es la derecha. Y ello, a pesar de que, desde el año 2018, quien está gobernando en España, quien ocupa el gobierno central en España, que es quien tiene las competencias en materia laboral, sea la izquierda. Pero, bueno, estos son pequeños detalles que supongo que escapan a la superinteligencia de determinados intelectuales de izquierdas. Continuamos con Tomás Casas, colaborador del periódico de Podemos La Última Hora. Vamos a ir teniéndonos que hacer a la idea de que tan enemigos de la justicia social son los explotadores como los, atención al concepto, fachapobres, que se dejan explotar por dos céntimos y luego, encima, no solo votan al explotador, sino que odian al que quiere traer, traerles, le ha faltado decir, igualdad social. Asco profundo. Hombre, quizá ese rechazo, ese repudio que pueden tener los fachapobres hacia aquellos intelectuales que quieren salvarlos y quieren traerles justicia social e igualdad social, no venga tanto de las presuntas buenas intenciones de esos intelectuales de izquierdas, sino de que cuando esos obreros de derechas no hacen lo que vosotros queréis que hagan, les insultáis si sentís profundo asco hacia ellos. Pues, hombre, sentir profundo asco hacia alguien que tiene unas preferencias ideológicas distintas de las tuyas no va a generar mucha simpatía entre esos que dices que te producen asco. Continuemos con otro tuitero, Panik, de nuevo fijaos en el número de retuits y de me gusta. Si cobras 950 euros, pagas 600 de alquiler y votas a los que te privatizan la educación y la sanidad y sólo benefician a las grandes fortunas, lo mismo tú también tienes que hacer un poco de autocrítica y, sobre todo, apagar el televisor. Eso también. Es decir, que la culpa no es nuestra. Quizá nosotros nos hayamos equivocado a la hora de transmitir los mensajes, a la hora de persuadirte. Pero la culpa, en última instancia, es tuya, que no te informas, que no te interesa nada, que eres muy fácilmente manipulable por los medios de comunicación, que, en última instancia, no eres de izquierdas cuando deberías ser de izquierdas porque tus intereses los defendemos nosotros y tú tienes que votar en función de tus intereses tal cual los interpretamos nosotros. Seguimos Paco Lobo, un tuitero con más de 80.000 seguidores, escribió un porcentaje bajo de los distritos ricos votan izquierda. Eso les honra. Un porcentaje alto de los distritos pobres votan derecha. Eso les deshonra. Es decir, que si eres pobre y votas a la derecha, eso es deshonroso. Lo único honorable, seas pobre o seas rico, pero especialmente si eres pobre, es votar a la izquierda. Vamos, que los obreros de derechas no solo carecen de inteligencia, sino también de honra. Malamente, según su propia biografía republicana y militante de Podemos, escribió, no me creo que en Madrid haya más empresarios que trabajadores. Lo que hay es una alud de trabajadores catetos y analfabetos. Vamos, que si eres trabajador, si eres obrero y no votas al PSOE, a Más Madrid o a Podemos, partido en el que milita esta señora, eres cateto y analfabeto. Y además añade a continuación, cada voto a la derecha de un vallecano es un puñal al resto de sus vecinos. Vamos, cateto, analfabeto y traidor, asesino, apuñalador. Cricri, más de 35.000 seguidores en Twitter, un trabajador que no gana ni mil euros celebrando que Pablo Iglesias deje la política. Es mi definición de mongolo. Vamos, que si eres un trabajador que cobra poco, no puedes alegrarte de que uno de los políticos que más ha intoxicado la vida política, la vida social dentro de España, deje la política. Y si te alegras es que sufres de un trastorno genético. Pelicano Manchú, más de 100.000 seguidores en Twitter, nunca subestimes a las personas con una inteligencia escasa. Si se juntan todos, pueden llegar a hacer presidenta a una imbécil como Ayuso. Al margen de que está claramente despreciando a millones de madrileños, si no piensas como yo, es que eres necesariamente tonto, fijémonos que este argumento es la crítica más demoledora que pueda haber en contra de la democracia. Hay mucha gente tonta y si se junta mucha gente tonta, son un peligro público en democracia. Pero seguro que este señor, que se autodefine como rojo, republicano y antifascista, luego se da golpes en el pecho considerándose como el mayor de los demócratas. Sara Ruballo, historiadora del arte y que colabora con Infolibre, con eldiario.es o con RTVE, publicó, aviso, bloqueo a todos los fascistas que se alegren del resultado de las urnas de ayer en Madrid. Esta es mi cuenta y no pienso regalar mi contenido a gente que no se ha leído un libro de historia en su vida y ahora grita libertad en medio de una pandemia para poder irse de cañas. Punto. Y uno le replica, te sale bloquear a más de la mitad de Madrid, ya que ayer descubrimos que hasta Vallecas está lleno de fascistas. Porque no leen un carajo. Ser de derechas no es de pobres económicos, sino de pobres mentales. Es decir, que un obrero pobre que vota a la derecha es pobre en un doble sentido. Es pobre en el sentido de que no tiene recursos económicos y es pobre en el sentido, de nuevo, de que es tonto. De que no ha leído. De que no es un intelectual como Sara Ruballo, que sí conoce perfectamente la historia, la interpreta de manera imparcial, no sesgada, y por tanto es capaz de hacer un análisis tan profundo como izquierda buena, derecha mala. Pero los hay que no sólo insultan a los obreros de derechas, sino que incluso les desean el mal desde la más absoluta empatía de personas de izquierdas. Por ejemplo, Anita Botwin, una conocida activista pro Podemos en redes, dice, de lo único que me alegro es de que todos los que han votado esto también lo van a sufrir. Veréis qué bonita la libertad cuando necesitéis a la sanidad pública. Aquí evidentemente ya hay un salto cualitativo. No es sólo que te considere tonto porque no me votas a mí o porque no suscribes mis ideas, sino que precisamente por eso te deseo el mal. Fijémonos que uno podría considerar que los obreros de derechas votan a la derecha porque están alienados, porque no tienen cultura, porque están manipulados por los medios de comunicación, etc. Pero si una persona es verdaderamente empática, lo lógico, lo razonable, lo consecuente, sería mostrarse comprensivo y misericordioso con esa persona que, sin ser consciente de ello, está tomando una mala decisión. Lo lógico, lo coherente, lo razonable, si tienes un mínimo de empatía, como dice tenerla a la izquierda, no es desearle el mal. No es decir, bueno, pues encima de que no tienes ni idea de lo que estás haciendo, ahora sufre. Ahora te deseo lo peor. ¿Qué empatía es esa? Eso no es ninguna empatía. Eso es desear el mal a quien no te otorga el poder absoluto para que rijas su vida como tú crees que tienes que regirla. Pero no pensemos que Anita Botwin es la única que desea el mal a los tontos obreros de derechas. Enrique Hernández, que se define como socialista, comenta, parece que va a ser una noche negra. Espero que todos esos votantes de derechas de los barrios ricos, sino los de los barrios humildes, que son los que más me fastidia que no hayan votado a la izquierda cuando supuestamente esos votos eran nuestros. Dice, espero que todos esos votantes de derechas de los barrios humildes de Madrid necesiten pronto, necesiten pronto un médico para que se coman su error cuanto antes y que las ayudas sociales les lluevan cual sacos de mierda que es lo que se merecen. Vamos, empatía y amor por los cuatro costados. El ideal de justicia social de este señor debe de ser justamente este, que si votas a la derecha, aun cuando estés en una situación de extrema necesidad, lo que te mereces son sacos llenos de detrito. Si no estás con nosotros, no mereces que te ayude nadie. Pocas veces, por tanto, quedó tan claro que las ayudas sociales que predican algunos, en realidad son formas de redes clientelares. Te ayudo, te ayudo desde el Estado siempre que me votes. Como no me votes, no mereces nada. Y terminamos con un tuit de la periodista Celia Blanco, la Tanafe, en Twitter, que es colaboradora del país y de RTVE. ¿Saben lo que deseo a todos los que votaron al PP en Madrid? Una buena enfermedad con un diagnóstico tardío fruto de los recortes. A todos, incluidos aquellos con los que tengan el más mínimo trato. Ojalá ser bruja. Creo que este tuit tan despreciable que está deseando, está deseando la muerte o al menos una enfermedad grave y con secuelas a más de la mitad de la población de Madrid, creo que este tuit se comenta solo. No hacen falta mayores comentarios. Lo único que merece la pena destacar es que fijémonos cómo estas concepciones políticas son incompatibles con la armonía social. Básicamente, una persona que considera que si no piensas como ella no mereces existir, mereces morir, y no pensar como ella equivale a que más de la mitad de la población de Madrid debería estar en los hospitales y no recibir un tratamiento sanitario adecuado, pues es una ideología perversa, intolerante. Una ideología que, si de verdad se pusiera en práctica, sería incompatible con la coexistencia pacífica. Sería incompatible con la concordia mínima, indispensable para el mantenimiento de una sociedad. Por suerte, no todos en la izquierda piensan como los tuits anteriores. Hoy, por ejemplo, Íñigo Errejón, en los micrófonos de la cadena ser, ha criticado con razón a Monedero, diciendo nunca entenderé que se llenen la boca hablando de pueblo, y luego insultar al pueblo cuando toma decisiones que no te gustan. Hay que persuadir más y regañar menos. Ya sea por tacticismo electoral o por convicción profunda, estas palabras de Errejón sí tienen pleno sentido y son plenamente coherentes con una visión democrático-colectivista de la sociedad. Es decir, si tú crees que la voluntad del pueblo está por encima de cualquier cosa, no vale que cuando la voluntad del pueblo no coincida con la tuya, ataque sistemáticamente a ese pueblo que tú mismo dices que es soberano para que pueda autodeterminar y escoger su destino. Si dices que el pueblo es soberano para hacer lo que quiera, pero luego cuando el pueblo escoge como tú no quieres que escojan los insultas, los desprecias, en realidad lo que en el fondo eres es un aspirante a dictador. Te gustaría que el pueblo nominalmente retuviera el poder absoluto para hacer cenar libertades individuales, pero lo que en el fondo quieres es ser tú quien maneje, por tu cuenta y riesgo, los hilos de ese pueblo soberano que puede, por tanto, decidir sobre las libertades individuales. En definitiva, para amplios sectores de la izquierda, los obreros no son un fin al que proteger sin un medio, un instrumento al que utilizar para conquistar el poder. Por eso se enfadan tanto y muestran especialmente tanto desprecio, un desprecio que diría ni siquiera muestran de manera tan acusada hacia los ricos, hacia los poderosos, cuando esos obreros tontos de derechas no les otorgan a ellos el poder, porque consideran que esos obreros son suyos, son su patrimonio, tienen derecho a utilizarlos para que los catapulten al poder. No es, por tanto, una empatía real y genuina hacia otras personas necesitadas, hacia los obreros, hacia los proletarios. Es una empatía impostada, y vemos que es impostada porque en momentos como este se les cae la careta, es una empatía impostada para seguir engañando al conjunto de la población, haciéndoles creer que ellos son abnegados luchadores por la justicia social que velan por sus intereses y que precisamente por eso han de recibir el apoyo salvífico de esas mayorías sociales cuyos intereses son protegidos por esa minoría de intelectuales que abnegadamente lucha por conquistar el poder en beneficio de esas mayorías sociales. Pero en realidad sólo pretenden mantener el engaño, sólo pretenden vendernos ese engaño para que esa población engañada les termine entregando las llaves del poder absoluto. ¡Suscríbete al canal!